Alex, ¿dónde encontraste esta perrita tan hermosa? ¿De qué se trata? ¿Cómo se llama? Bueno, esta historia nos llega desde Nueva York, desde la capital del mundo, y les presento a Lobutina. Mírenla ustedes en pantalla. ¡Qué bellezura! Es una Golden Retriever, tiene cinco años, y pues todo el mundo quiere tomarse una fotografía con ella, anda a las calles de Nueva York, porque regala abrazos Beatriz y Luisa, que yo sé, de muy buena fuente, que están próximas a ir a esta ciudad, pues para que la busquen. ¿De dónde nace la historia? Y es que en el 2014, en la fecha de San Valentín, pues su dueña decidió empezar a regalar abrazos. Sin embargo, esto digamos que se le salió de control, en el buen sentido de la palabra, y en las calles de esta ciudad, de los Estados Unidos, pues la perrita comenzó a lanzársele a las personas, pero en un tono cariñoso y amoroso, como lo estamos viendo en pantalla. Se llama Lobutina, ¿por qué? Porque su dueña es muy fanática de los zapatos de Christian Louboutin, que son estos diseños de la suela roja, y por eso, de ahí viene su nombre. Ya más de 175 mil personas siguen a esta tierna mascota en las redes sociales, y sus publicaciones tienen en promedio 25 mil likes. Entonces, ahí está. Vamos a poner las redes sociales, por si ustedes quieren, después de que se acabe este rincón web, pues seguir a Lobutina, pues lo haga. ¡Ay, divina! Abrazos gratis, caninos. Exactamente. Además, con todo ese amor que te puede dar un canino, pues le puede mejorar el día a cualquiera que vaya con mucho afán. Y además, porque es toda una celebridad, ya todos los medios quieren tenerla ahí. En primera plana, les recuerdo que toda esta información tecnológica, de interés y curiosidades, ustedes las encuentran en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que se suscriban gratuitamente. www.youtube.com slash la revista CMI. Nuestras redes sociales también están abiertas para que ustedes conozcan un poco más de lo que pasa detrás de cámaras. Y por supuesto, revivan todas nuestras páginas. Arroba la revista CMI en Facebook, Twitter e Instagram. Y nuestras cuentas personales, Beatriz H. Álvarez, Luisa Ferbure de Builes Restrepo y las mías, arroba Alex Aldana guión bajo.